salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy les hablaremos acerca de uno de los consejos que nos ayudan a superarnos nosotros recordemos que es muy importante dedicarnos un tiempo para nosotros ya que seguramente nos lo merecemos no olvidemos que tenemos derecho a consentirnos mimarnos y darnos todo lo que algún momento hemos llegado a pensar y soñar que otros nos deben de darnos por eso es importante si no comenzamos a tratarnos de la manera en que esperamos que otros nos traten probablemente difícilmente alguien lo hará por nosotros por ello es importante que debemos de amarnos nosotros mismos debemos de ser uno de esas personas que no tengamos límites y uno de esas personas que lucha y lucha para lograr sus objetivos ya que soñar es importante pero también es importante sacrificarnos y buscar nuestro objetivo por eso es importante no esperar algo de alguien más sino simplemente hagámoslo nosotros mismos porque el futuro depende de nosotros de nosotros mismos recuerde que nuestro objetivo es promover la salud que Dios nos los bendiga no les digo adiós sino un hasta pronto o o o o Gracias por ver el video.